Muy contento, muy honrado de poder despedir a estos atletas que nos representan, a estos atletas que representarán a nuestro país en los siguientes días en una competencia tan importante como la que están acudiendo. Dentro de las políticas de la gobernación, la Dirección de Deportes tiene un programa muy especial que se llama Estrella Dorada, que es la que está apoyando a todos nuestros atletas de élite y obviamente abrir las puertas para que todos los demás atletas se esfuercen, se superen y sepan y entiendan que todo tiene esfuerzo, todo sacrificio es recompensado y quién sabe que en la próxima versión estemos llevando a más competidores. Nosotros como gobierno autónomo departamental y Servicio Departamental de Deportes felices que la delegación boliviana compuesta de cuatro atletas, tres son cruceños, tres del programa Estrella Dorada, eso demuestra el gran trabajo que hace la gobernación de Santa Cruz con un conjunto a las asociaciones departamentales, los entrenadores, la Asamblea Departamental de Deportes, los clubes, los entrenadores y sobre todo con los padres y familias que son el pilar fundamental y felices de esta designación porque Guadalupe Torres es la mujer más rápida de todo el país, tiene logros nacionales e internacionales, lo tenemos a Esteban Núñez del Prado y María José Rivera Pinto, destacadísimos atletas de natación que tienen logros internacionales y nacionales, son los mejores en su disciplina deportiva, entonces sabemos que vamos a estar dignamente representados por nuestros atletas. Bueno, es el esfuerzo de cuatro años, el sistema olímpico hace que cada cuatro años los mejores atletas del mundo se reúnan, en este caso en París, 2024, habrán 10.500 atletas representando a 206 países, 200 comités olímpicos, consecuentemente van cuatro atletas nacionales, tres cruceños y un orureño y evidentemente todos los bolivianos estaremos ahí atentos al desempeño de cada una de las competencias y les deseamos la mejor de las suertes y que les vaya de acuerdo a lo planificado técnicamente. Sí, así es, estamos contentísimos de esta clasificación, es el evento deportivo más grande a nivel mundial, estamos yendo a compartir nuestro tiempo con los mejores atletas del mundo, es una experiencia increíble y seguro que va a ser inolvidable, estamos contentos de ser parte de la Estrella Dorada, somos tres cruceños que estamos yendo a representar al país y bueno, con orgullo puedo decir que voy a llevar con mucho honor la bandera boliviana, voy a ir como banderada junto con Héctor Garibay, así que ha sido un sueño que se cumple al 100%. Gracias. 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 Gracias.